Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral La gallina, turuleca, es un caso singular La gallina, turuleca, está loca de verdad La gallina, turuleca, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, turuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto el nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga 10 Viste el viento Para poder vivir Bajo mi piel Todos se creen más O mejores Y no se cuestionen miles De cuestiones A veces no entiendo Dame tu manada Pisa tanta cosa que No sirve pa' nada Si la vida se repulgue De la empanada Entonces por eso tengo La carne picada Tal vez no se le para nada lindo lo que digo Pero a Botana ha abierto mucho más que a un libro Así que no entiendo por qué te haces la puritana Ahora te haces la santa y usas sotana Pues a Maru Botana la metieron en cana Por haberme dado la receta para romperte la cara Y si tuviese la oportunidad de llevarte a la cama Tererita pero asfixia por la almohada Yo Aquí Allí Aquí Allí Maníjate Si pensás saber quién soy Alejate allí Lejos de donde estoy Vete de aquí Sos solo un roedor Que robo eres lo voy a dar Como si fuese de cartón Al final de cuentas mi vida son mis huellas Para mis días eres muerta zarigüella Si tal vez yo sea bestia pero tú no eres bella Con palabras filosa mi mente tu boca sella Me hace la super estrella y vivís en madriguera Siempre llamas los bomberos para ver mangueras Tu intelecto lejos se va y tu mente se caqueda Si buscas vencerme perderás cuando no quieras Y ojalá pises mierda y trajes mucha tierra La batalla en la periódica y no cuerpo a tierra Las guerras entre nosotros mueven al planeta Atar un pelín entre tus piernas y serás cometa Y piensa las cosas antes de abrir la quita cajeta Si crees una diva pero tu cola huele a mofeta Y si no sabes qué es eso abre un diccionario O pregúntale a tu médico o veterinario Yo Aquí Allí Yo Aquí Allí Manéjate vos Si pensás saber quién soy Aléjate allí Lejos de donde estoy Vete de aquí Sos solo un roedor Que roe mi vida Como si fuese de cartón Manejate vos Manejate vos Manejate vos Manejate vos Si pensás saber quién soy Manejate vos Si pensás saber quién soy Manejate vos Manejate vos Vete de aquí Vete de aquí Sos solo un roedor Que roe mi vida Como si fuese de cartón Y no es de cartón, es de acero cromado Te quedará sin diente, puto cartón